Son 1.500 metros totalmente equipados, totalmente nuevos, con 8 consultorios que va a poder brindar a toda la colectividad de Caracas y de Venezuela un servicio de cardiología, de tecnología de punta y por supuesto con un personal médico, personal asistencial y personal administrativo motivado que nos va a permitir brindar esa atención de calidad a un número importante de venezolanos. La unidad cuenta con 42 camas, 8 consultorios y 5 espacios para la atención de pacientes con deficiencias coronarias, además de un calificado equipo de especialistas médicos al servicio del pueblo venezolano.